No importa que me mientas, pues ya me acostumbraste tan solo tus mentiras me hacen hoy feliz no quiero recordarte que un día fuiste buena hoy solo tu maldad domina mi existir comprende que en la vida es todo vanidad y un hombre que te quiera como yo no hallarás te preguntaba a veces si mucho me querías y siempre respondías ser mía nada más para que yo creyera juraste ante el altar no olvides que en el cielo un Dios nos mira y juzga y quien aquí la hace allá la pagará no olvides que en el cielo un Dios nos mira y juzga y quien aquí la hace allá la pagará no importa que me mientas, pues ya me acostumbraste tan solo tus mentiras me hacen hoy feliz no quiero recordarte que un día fuiste buena hoy solo tu maldad domina mi existir comprende que en la vida es todo vanidad y un hombre que te quiera como yo no hallarás te preguntaba a veces si mucho me querías y siempre respondías ser mía nada más para que yo creyera juraste ante el altar no olvides que en el cielo un Dios nos mira y juzga y quien aquí la hace allá la pagará no olvides que en el cielo un Dios nos mira y juzga y quien aquí la hace allá allá la pagará